Tres preguntas debes hacer para tu destino conocer Necesito saber si me ama He soñado toda mi vida con este momento Pero no sé, algo no se siente bien Siento que no puedo confiar en él Él miente, es mentiroso como el diablo Puedo ver que es muy inteligente también Ha sabido mentirte muy bien ¿Con qué miente? Aquí puedo ver que hay más mujeres además de ti Hay otras, no eres la única No veo un futuro conveniente para ti en esta relación definitivamente Él trata, él trata de ser bueno, pero Él no puede negarse al placer de la carne Sigue tu instinto para tomar una decisión ¡Suscríbete! 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 Condena de dos años, prisión de los engaños ¿Cómo aguanté tanto daño? Las noches esperando tu amor intoxicado Siempre te di demasiado Tantas lágrimas en mi almohada Y tantos besos que fueron nada Pero pa' sobrevivir tuve que seguir mi vida Y de ahora en adelante dime descomprometida Dime descomprometida Voy a salir después de ti, me tengo a mí Si llamas no contesto, lo que digan es cierto Me siento free después de ti, me tengo a mí Ya no perdo mi tiempo Tantas lágrimas en mi almohada Y tantas besos que fueron nada Pero pa' sobrevivir tuve que seguir mi vida Y de ahora en adelante dime descomprometida Y me descomprometida Condena de dos años, prisión de los engaños ¿Cómo aguanté tanto daño? Las noches esperando tu amor intoxicado Siempre te di demasiado Dime descomprometida Dime descomprometida Dime descomprometida Y de ahora en adelante dime descomprometida